Crece la expectativa por la decisión que tomará la Comisión de Gracias Presidenciales sobre el segundo pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori. El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, adelantó que él no firmará la solicitud. Fue claro. Tras el nuevo pedido de indulto del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski dijo que Ollantumala tiene aún tres días para firmarlo, si así lo desea. Mire, él es presidente hasta el 28 de julio, o sea, él tiene el derecho constitucional de dar un indulto si él decide hacerlo. Sin embargo, él no lo firmaría en su gobierno. Él tiene el derecho de pedir el indulto, yo no lo firmaré. Kuczynski aseguró que en su última visita a Palacio de Gobierno no se tocó el tema del pedido de Fujimori, pero que no le sorprende que llegue al final de la gestión humanista. No, a mí no me sorprende nada. El líder de Peruanos por el Cambio terminó su día con la visita del político boliviano Samuel Doria, con quien se comprometió en ayudar al diálogo roto entre su país y Chile por la disputa marítima que los enfrenta. ¡Gracias! ¡Gracias!